¿Qué es la Fosa de Clavados? 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 No, eso sí, lo vivo muy padre porque tú sabes lo que es representar a México, es un orgullo representar a México y el fútbol que es un deporte muy seguido, es padre ver un partido con tus amigos y disfrutarlo de la manera que es una competencia y tú sabes lo que es vivir eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!